El procurador laboral José Antonio López habló sobre la congelación de los salarios mínimos en Nicaragua, argumentando que se respetó la ley porque las autoridades actuaron de manera contraria. Mira, esperemos de que este año efectivamente se haga en base al crecimiento económico y la inflación. Acordate que el año pasado, por petición de las partes, se congeló el Ejecutivo, a través de la Ministra del Trabajo congelaron lo que fue el aumento salarial a los trabajadores. Uno de ellos, acordate que tenía que ver con lo que establece la misma ley, que es inflación y crecimiento en base a la ley 625. Pero aquí se irrespetó la ley, a saber, y como decía la Suprema Corte, nadie puede alegar ignorancia de la ley, sin embargo, hicieron caso omiso de esa ley. Es decir, actuaron en contrario censum, en sentido contrario de lo que la ley le dice. Aquí lo que debieron haber dado es, aunque sea la clase trabajadora, haberle dado lo que era la inflación, aunque no hubo crecimiento económico, pero sí reconocerle ese porcentaje de la inflación. Pero sin embargo, no se tomó en cuenta lo que era el costo de la canasta básica ni la inflación. Además, afirmó que con la reforma tributaria los precios de la canasta básica aumentaron y que no se ve un buen futuro para este 2020. Vos, ustedes, todos los que nos están viendo, tuvimos que asumir el aumento, la alza en los productos básicos y ya no se diga con la reforma tributaria, que se dijo que era una necesidad, pero vimos en el presupuesto que un aumento para la policía, hubo para cosas de seguridad, pero no así para salud y educación. Entonces, este año, ¿qué se espera desde el punto de vista de crecimiento? No le veo un buen futuro. También López se refirió sobre la posible aprobación de la Ley de Regulación y Ordenamiento de Tercerización. Creo que si la Asamblea aprueba la Ley de Tercerización, pero la que metieron inicialmente, no la que vinieron y la dejaron como carne desmenuzada al gusto tanto del Ejecutivo como parte de la empresa privada, sino que sea una ley que nació, como decimos en el Buen Nicaragüenzo, con todos los hierros. Y le venía a dar una gran seguridad a los trabajadores, pero posteriormente apareció una reforma donde le cercenaban muchos derechos a los trabajadores. Esperemos de que la Asamblea Nacional sea de interés aplicarla, pero la Ley de Tercerización que inicialmente entró a la tubería de la Asamblea Nacional.